El funcionario mencionó que en los últimos días y tomando en cuenta que el periodo ordinario de revalidación termina este próximo 31 de marzo, motivo por el cual la afluencia en la dependencia tributaria ha estado en incremento en esta semana, indicó que hasta el momento no se ha informado sobre alguna prórroga en el pago de revalidaciones, por lo que consideró que es el tiempo correcto para realizar este trámite que permitirá a los ciudadanos transitar sin ninguna molestia, tanto en México como en los Estados Unidos. Estamos por terminar el trimestre, el primer trimestre, y pues se vence ahora a finales de marzo y pues los invitamos a las personas que aún no han revalidado, pues aquí los esperamos, tenemos las puertas abiertas y estamos en un horario de 8 a 3, también tenemos lo que es la subagencia con el mismo horario y también se puede hacer el trámite de la revalidación, entonces pues aprovechen ahorita que todavía estamos en tiempos para hacer su revalidación. Recordó que el costo por el concepto de revalidación se encuentra en el orden de los 1.500 pesos y aún no se tiene un estimado de cuál sería el cargo, una vez pasado el tiempo regular para realizar el trámite, por lo que exhortó a evitar filas y acudir a realizar su pago. Sí, pues es que como les toca, si te toca y pues no traes la situación ahí, si no andas vigente con tus trámites, pues sí pues lo que ellos consideren en Estados Unidos y pues lo que consideren también aquí el municipio. Más noticias, Daniel Torres.